Buenas tardes, don Rodrigo. Buenas tardes a todos los presentes. Don Rodrigo, ayer el Sindicato Nacional de Médicos Especialistas del SINAME presentó una denuncia ante el Ministerio Público en su contra, en contra del ministro de Hacienda, Noguiacose, en contra de la presidenta ejecutiva de la Caja, alegando un incumplimiento en el pago de la deuda histórica que tiene el Estado con esta institución de salud. El sindicato plantea que esta situación, o sea, no pagarle la deuda a la Caja, agrava la situación financiera aún más de la institución. Son cerca de 2.5 billones de colones lo que el Estado le debe en uno de los componentes de la deuda. Bueno, está manifestado que la Caja está quebrada. En ese caso, el no pagarle a la institución no agrava más aún la situación y hace lo mismo que hicieron los gobiernos anteriores, que es desconocer esta deuda y seguir pateando la bola hacia adelante. O no sé si usted tiene alguna propuesta en específico para pagarle esta deuda a la institución de salud. Repítame su nombre, por favor. David Charria, de Interferencia de Radio. Ah, sí, don David. David, usted ha ido a la expresión de vestir un santo para vestir otro. El pueblo de Costa Rica lo ha oído. Primero, esa demanda es absurda porque yo no puedo pagar 2.5 billones sin que estén presupuestados. Tendría que ir a la Asamblea. Y nuestra Constitución dice que toda acción de política pública que implique un gasto tributario, don David, requiere la demostración de la viabilidad económica. ¿Usted sabe cuántos son 2.5 billones con respecto al presupuesto de la República? Y es más, se le deben 9. Entonces, que vayan, según ellos, se les debe 9 billones. Entonces, que vayan aumentando la demanda. Es absurda. Es, desde mi punto de vista, muy respetuoso. D, tendríamos que ir a preparar una ley al Congreso, quiebre el PANI, el INAMO, cierre el ICE, etcétera, para pagarle a la caja. O hagámoslo a lo largo de los años con un plan de pagos a tasa de interés, etcétera. Uno. Dos. Me parece que es inapropiada en el tiempo. Esa deuda se acumuló. Carlos Alvarado hizo algo para pagarla. Luis Guillermo Solís, doña Laura Chinchilla, don Oscar Arias. Ok, bueno, en algún momento hay que ponerle el cascabel al gato. Entonces, no he leído la acusación, nada más de lo que algunos medios de prensa cubren. Chávez ha acusado penalmente. Viera que hoy en la noche yo voy a ir muy tranquilo. Muchas gracias. Don Rodrigo, justamente eso le decía. Bueno, los gobiernos anteriores han desconocido esta deuda y han dejado, digamos, que se aumente en intereses. Pues evidentemente es una deuda muy grande que corresponde a un porcentaje muy amplio del presupuesto y lo demás. Se han hecho intentos de arreglo de pagos. En la Asamblea Legislativa usted decía, bueno, debe aprobarse un presupuesto. Recientemente se aprobaron 26 mil millones de colones que se destinaron específicamente para que el Estado use ese dinero para abonar la deuda a la caja. Sin embargo, el ministro de Hacienda ha dicho que no lo va a utilizar o que no lo va a transferir porque la situación del país amerita otra cosa. Se está incumpliendo entonces con esto que la Asamblea Legislativa. Y por eso también el Frente Amplio ha pedido investigar la actuación del ministro en este caso por no querer cumplir lo que la ley manda, que es transferir este dinero que fue aprobado vía presupuesto para que subsanara un poco la deuda. Y le reitero la pregunta. Entonces, ¿no hay una propuesta o en esta administración no se va a hacer ningún tipo de búsqueda de solución para la deuda del Estado? Pero, don David, el tema está judicializado. Yo no sé si mis abogados me dejarían hablar al respecto, pero le voy a decir dos cosas. Uno… Don Rodrigo, solo hay una deuda que está judicializada por aquello. No, no, el tema de mi denuncia penal. De allá, yo soy un acusado penal ante el Ministerio Público por delitos penales por no pagar esa deuda. Está bien, pero entonces no sé si mis abogados me irían a hablar sobre un tema que me tienen acusado en el ministerio, porque después me lo ponen en un video, dicen, ahí está la evidencia. Dos cosas, nada más, don David, porque yo soy muy franco. Vea, cualquier negocio del mundo que tenga un tío rico puede quebrar y que el tío lo saque para adelante y le meta plata. Habría que ver si este es el caso de la caja. Que dice, yo quebré, subí la cuota tripartita, es decir, lo que le paga el Estado a todos los empleados del país asegurados en la caja, más allá de las cuotas patronales que tiene el gobierno, que pagar por sus propios empleados. Entonces, la caja, de nuevo, le gilda un impuesto que le decía al gobierno, pague, aumente la cuota tripartita, casi que la triplicó. Y se la estamos pagando. Entonces, es muy fácil decir, sí, está quebrada. Ah, pero sáqueme usted. Eso es un tema que tenemos que discutir. Díganme ustedes, costarizantes, qué carretera no quiere que construya, qué 5G no quiere que hagamos. Entonces, sí estamos poniendo orden a la caja, don David, y yo creo que por ahí empieza, y voy a hablar con don Nogui a ver qué sigue. Por un lado, 26 mil millones de pesos, ¿qué porcentaje es eso de 9 billones de colones? Hablando de vestir un santo para vestir otro, mi abuela hubiera dicho, es una gota de agua de una plancha hirviendo. ¿Ayudaría? Tal vez. Pero esos 26 mil millones es menos del pago de salario retroactivo que se recetó y que recetó el expresidente ejecutivo junto con los directivos de la caja, que se recetaron 27 mil millones de colones de pagos salariales retroactivos, que tiene un costo anual de 11 mil millones de colones, cuando la regla fiscal, el artículo de la ley 86-35, decía que no se podía. Bueno, es que para argumentar y pegar gritos, páguenle a la caja, así como un energúmeno, es muy fácil, pero la matemática es más cruel que la demagogia. Gracias, don David.